Hola hermosas, ¿cómo están mis gatitas? Mis gatitos, animalitos de la creación No me siento muy bien hoy Me tuve que ir al trabajo más temprano No tengo ni una gota de maquillaje Día el botox, está funcionando, ¿se acuerdan que les dije? No me siento bien Así que estoy en la emergencia para que me vean Me salió una bolita acá Y me duele Entonces Eric me va a llevar al médico Ay, ojalá que no nos tengamos que pasar horas ahí Porque siempre es así Así que, bueno, a ver si me tomo un chocolate o algo Un juguito antes de irme Porque me siento bien, bien cansada Bien cansada y eso que dormí Desde que yo me enfermé Nunca paré de estar en el médico Así que yo ya, ya no sé Bueno Me voy Voy a Voy a ver qué me dice el doctor Me voy de emergencia Prefiero irme ahorita que hay tiempo Porque casi uno siempre está trabajando Igual mi trabajo hay No sé qué está pasando Bueno Ya se me ven de caída Así estoy quedando malita Pensé que estaba grabando Y no estaba grabando ni miércoles No me siento bien Me duele mucho mi espalda La parte baja de mi espalda Eric se está comportando como un niño Peleándome Que me da ganas de ahorcarlo Si no es que estuviera manejando No ve bien No quiere utilizar sus lentes Dice que peor con lentes Les cuento que Kaiser está permanentemente cerrado No nos dimos cuenta Viajamos como 36 minutos En tráfico y todo Y les cuento que estaba cerrado Be careful somebody's there Y como no ve Tengo que explicarle cada lugar Cada todo Pero no quiere utilizar lentes ¿Por qué? No sé A veces me da ganas de ahorcarlo a Eric Es tan, tan, tan terco Ay no De verdad Y de paso que no me siento mal Y me De paso que me siento mal Y me está peleando Ay no es justo No ve nada Cuando es de noche No ve Pero no entiende No quiere ponerse los lentes This is the gas station Eric I see that And I don't know if you see things Because you don't want to wear glasses No quiere utilizar sus lentes Entonces vamos a venir a Silver Diner Que la comida es más Tienen varias opciones de comida Que es más Can you park like a normal people around there? No les digo Ven que no estoy loca No estoy loca La gente pues cree que yo soy la loca Ay mi nariz Me bañé Ojalá que con eso un poquito Me 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 haga bien Así que bueno Bueno Vamos a comer algo más saludable Tienen cosas saludables Yo trabajaba en este restaurante Bueno no en este En esta cadena Déjenme ver Hace casi cuatro años Ay mi cabello es un desastre Hace casi cuatro años Y era Era bien exigente trabajar aquí O sea Como te Tenían que decirte antes Los especiales Como te trataban Todo Eric Hola Me hace renegar a veces Voy a ver que tienen Tienen cosas bien saludables Voy a mostrar el menú rapidito Y les dije que Los menús son Tienen bastantes opciones Yo trabajaba aquí No les digo Ay antes era tan estricto Trabajar aquí Tenías que memorizar Todo Uy no Y el Eric Malo Bien malo es este Malo malo Cabeza y todo Trabajaron la comidita Mi ensalada está súper Miren Miren Y el Eric Tengo solo alitas Ñam 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 gracias yo trabajé mucho tiempo en esta cadena papi can you hold the door en esta cadena de restaurantes muchos años no, actually, you know what one side always for the carry out and the other one is for the diner oh, yeah, the right side and the doors are always heavy las puertas siempre eran tan pesadas está raro de que no haya comido todo no sé si les conté que me salió como una bola aquí en mi cuello así que pues yo sé que todo va a estar bien cochino you're farting do you think I don't know you? cree que no me doy cuenta que se tira un pedito cochino pedorro ay, me hace renegar este me da ganas de ahorcarlo ya nos vamos para la casa estoy bien adolorida pero igual sigo riendo pero me hace renegar este me hace dar ganas de ahorcarlo papi no está tan frío ya va a ser el cherry blossom las voy a llevar ahí dijimos con Eri que vamos a hacer muchas cosas los sábados mayormente ay, ya no quiero sacrificarme tanto digo, en mi trabajo y todo eso porque no vale la pena las corporaciones grandes solo quieren ganar ellos, ellos, ellos y no pierdan en sus empleados ay, no me critiquen las greñas por favor, eh estoy donde Laurita ¿se acuerdan que les había dicho que me cortó mal Ori? bueno, no vamos a disimular Laurita, saludé hola, saludos saludos aquí está haciendo un frío horrible ya sé que ustedes querían conocer a la famosa Laura que me hace las uñas miren Laurita, aparte de ser pues ay, ay, no sé yo soy muy fiel a esta señora sí, aparte de hacerme las uñas es una amiga muy querida de ya muchos años ya por lo menos uy, desde el 2016 ¿cuál te gusta de los dos? tú agarra el mismo es bien parecido bien parecido sí, vamos a dejarlo ya y me va a hacer pues mis uñitas moñón miren después les muestro el final chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya me voy para la casa. Nada de maquillaje. Yo creo que me voy a hacer un maquillaje más tarde. No puedo ir a la urgencia. Me voy a ir a la urgencia. Yo creo que me voy a hacer el GPS. Bueno. Y los veo más tarde. Cuando yo llegue para ver si cocino algo. Me como algo. Ya estoy aquí adentro. Me duele mucho mi espalda. Mucho. Y mi cuerpo en general. Mucho. Vamos a ver qué dice el médico. Y yo la reina de la fodongués. Abby Rodríguez. Por delante. Me veo súper fodonga con mi cara. Ay me duele mi espalda. Bueno. La doctora dice que tengo un virus. Se me inflamó un ganglio. Y que ya estamos en el carro. Lerito está con sujetas del trasero. Miren. Me odio hoy día. No sé por qué. No hemos discutido. Es que no. Pero bueno. Y me trajo. Pero el doctor. Me siento muy cansada. La doctora dijo que tengo que descansar. Perdón si se mueve el carro. Y que tengo que descansar. Y que mañana tenía que ir a trabajar. Pero no voy a ir a trabajar. Soy súper súper agotada. Yo voy a dormir todo el día. Y mañana también voy a descansar. Y tengo todos estos días para descansar. Porque no trabajo ni el lunes. Ni el martes. El lunes tengo cita con mi doctora. Pues la próxima no estoy segura. Pero voy a tratar de descansar. No me importa. Que mi mami dice. No importa que se caiga la casa. Descansar. Y tú nunca descansas. Y es cierto. Cuando vivimos en este país. La verdad no descansas. Y yo peor que tengo. Hola Chloe. Y este caballero de Rawzana a mi lado. Aunque sin mí no funcionan. Así que bueno. Hasta la próxima. Animalitos de la creación. No! No! Carolos de la creación. ¡Gracias!